Listo, se acabó si lo es señores, se acabó el sufrimiento, se acabó si lo es, venga venga que se acabó, la última, la última Buenas noches Es la última, montese, montese nani, nos vamos a quedar en la cámara autoorganizadora, estoy caminando Hágale, es una dura, dos piernas de acero Hágale mi amor que ya va a llegar, es lo último, no, organizador y caminando Está ahí, está buena, es la última, es la última Lo que hace la cámara, vea, le saca fuerza donde no hay Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma ni puesta, toma ni puesta Ah bueno ¿Qué pasó?